Aprender en casa El valor de la aceleración de la gravedad en la órbita de Hubble Y si tuviéramos que cambiar de órbita al telescopio, ¿qué energía sería necesaria? Vamos ahora al marco teórico para resolver este problema Periodo de un satélite El periodo será el tiempo necesario para completar la órbita El periodo al cuadrado es directamente proporcional a la radio al cubo Y la constante de proporcionalidad depende de la masa del planeta sobre el que orbita Energía de los satélites La energía de un satélite será la suma de su energía cinética debido al movimiento Y su energía potencial debido a la posición de la órbita La energía mecánica del satélite es proporcional al producto de las masas Inmersamente proporcional a la radio de la órbita El campo gravitatorio es conservativo El trabajo para ir de un punto a otro no va a depender de la trayectoria Eso significa que la suma de la energía cinética más la energía potencial será constante En el giro de su órbita Para cambiar de órbita hay que realizar un trabajo Si se aleja de la Tierra habrá que ganar energía Y al contrario si se acerca La energía necesaria para cambiar al satélite de órbita Será la variación de energía mecánica Es decir, la diferencia entre la energía mecánica de la órbita final Y la energía mecánica de la órbita inicial Vamos a realizar el apartado A El periodo orbital de Hubble Suponiendo que su radio orbital ha sido constante Un satélite cuando da vueltas Es porque hay una fuerza centripeta que le obliga a cambiar de dirección En este caso la fuerza gravitatoria es la que ejerce de fuerza centripeta Si igualamos la fuerza gravitatoria a la fuerza centripeta Podemos calcular la velocidad orbital Como raíz de la constante de gravitación universal Por la masa del planeta partido del radio orbital Por otro lado Al ser un movimiento circular uniforme La velocidad sería la trayectoria El espacio recorrido sobre la trayectoria Que es una circunferencia 2pi por r Partido del periodo que es el tiempo en dar una vuelta completa A partir de ahí podemos despejar el periodo Y relacionarlo con la expresión anterior de la velocidad orbital Y llegamos a la conclusión de que el periodo Es la raíz cuadrada de 4pi por el radio al cubo partido de g por e Hay que tener en cuenta que el radio orbital Será el radio de la Tierra Más la altura a la que se encuentra el satélite En este caso 6.371 más 612 kilómetros 6.983 kilómetros Que debemos de pasarlo al sistema internacional Para expresarlo en metros 6,983 por 10 elevado a 6 metros A partir de aquí ya tenemos todos los datos necesarios Para calcular el periodo de la órbita Sustituyendo los datos Podemos resolver con la calculadora Y determinar el periodo orbital expresado en segundos Será de 5.810 segundos Es decir, 1,61 horas Otra pregunta que nos hace es ¿Cuántas vueltas a la Tierra ha dado Hubble Desde que se puso en órbita? El número de vueltas que dará un satélite Será el tiempo total Partido del periodo de la órbita Si está 30 años dando vueltas Pues debemos de pasarlo a horas 300 por 365 por 24 Sería el número de horas totales Lo dividimos por el tiempo en dar una vuelta 1,61 horas Y tendremos que son 165.230 vueltas La que ha dado Hubble en esos 30 años Desde su lanzamiento Para obtener el valor de la gravedad En la órbita de Hubble El vector de intensidad De campo gravitatorio En este caso calcularemos su módulo Será proporcional a la masa del planeta Tierra Inversamente proporcional a la distancia al cuadrado La R sería el radio orbital Es decir, como hemos visto antes El radio de la Tierra más la altura Sustituyendo los datos que conocemos Obtendremos el valor de la aceleración de la gravedad Que vendrá dado en metros por segundo al cuadrado O bien Si lo consideramos como intensidad de campo gravitatorio Como Newton partido de kilogramos Nos da un valor de 8,17 metros por segundo al cuadrado En cuanto al tercer apartado Que nos comenta que Hubble ha perdido altura Y se encuentra a 580 kilómetros de la superficie de la Tierra Y nos pregunta que cuánto valdría la energía Para devolverlo a la órbita Como hemos visto en el marco teónico La variación de la energía mecánica Es decir, la diferencia entre la energía mecánica De la órbita final La alejada menos la órbita inicial La más cercana Nos proporcionará el valor de la energía necesaria Para trasladarlo de órbita El valor de la variación de la energía mecánica Es igual a un medio De g por la masa del planeta Por la masa del satélite Por 1 partido del radio de la órbita 1 Menos 1 partido del radio de la órbita 2 Tenemos que tener en cuenta Que los radios de las órbitas Son la distancia que hay desde el centro del planeta Hasta donde está el satélite Por tanto debemos de sumar el radio de la Tierra Más la altura Y expresarla en metros Para trabajar en el sistema internacional El radio de la órbita 1 Sería 6,951 por 10 elevado a 6 metros Y el radio de la órbita 2 Sería 6,983 por 10 elevado a 6 metros Sustituimos los valores En la expresión de la variación de energía mecánica Y obtenemos el valor final De 1,57 Por 10 elevado a 9 julios Nos sale un valor positivo Eso significa que el trabajo Debe aportarlo externamente al sistema Es decir, los motores deben de pulsar a Jaber Para pasar a la órbita de 612 kilogramos ¡Suscríbete al canal!